En Colombia, las voces de todos y todas cuentan. El sello desde el Ministerio TIC es y será siempre incluyente. La diversidad nos une y es esa la riqueza que nos inspira. Cero discriminación es brindar igualdad de oportunidades en todas las regiones. En el gobierno del cambio, cero discriminación es conectar a Colombia, a su gente y con su gente. Condemoramos el Día de la Cero Discriminación, reafirmando nuestro compromiso con la Colombia rural y con las comunidades con las que tenemos una deuda histórica que vamos a saldar. Cero discriminación es contar con las TIC para el progreso del país desde todas las regiones.